Bueno mi gente, ¿bien o qué? ¿Cómo están? Aquí tenemos un foco F3 y vamos a volver a una versión anterior del Miui, en especial la 12.0.3. Quédate aquí y te voy a explicar cómo se hace. Este es un método bastante forzado, pero la verdad es que funciona muy bien y por eso es que lo recomiendo. Te recomiendo que siempre hagas una copia de seguridad porque en estos procesos el terminal se formatea completamente. Una vez habiéndote dicho esto, quiero decirte que estos procesos los vas a hacer bajo tu responsabilidad porque la mayoría de personas a veces no tienen el cuidado y terminan brickeando el terminal y vienen a comentar ¡Ey bro, me dañaste el equipo! No, ¿listo? Entonces toma este video como algo educativo para que aprendas a hacer este procedimiento y te voy a explicar paso a paso todo para que tú comprendas. Bueno, una vez habiéndote dicho esto, vamos a irnos a la página, vamos a mostrar la captura de pantalla, aquí está. Vamos a descargar la ROM que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a irnos a una página que se llama Mi Firme. Mi Firme, ahí la tenemos. Vamos a darle Enter y vamos a entrar en la primera opción que nos aparece, Mi Firme.net. Ahí está. Vamos a colocar aquí el nombre de nuestro dispositivo, en este caso es el Foco F3. Foco F3. Recuerda que este procedimiento te va a funcionar en cualquier terminal siempre y cuando tengas el bootloader abierto. ¿Listo? Si no tienes el bootloader abierto, esto no te va a funcionar. Entonces vamos a buscar la ROM que vamos a descargar. En este caso vamos a seleccionar una Indian y vamos a descargarla a 12.0.3. Madre mía, la última. Vamos a irnos ahí donde dice Fastboot, aquí está, y vamos a descargarla. Vamos a darle acá donde dice Download y vamos a darle donde dice Download Server Xiaomi. Xiaomi, ahí está. Vamos a esperar a que se descargue para continuar con este proceso. Recuerda que una vez se descargue vas a descomprimir esta ROM. Bueno, entonces dice que se demora 15 minutos. Entonces, una vez terminé esa descarga, pues entonces vas a descomprimir eso y lo vas a pasar a tu memoria. Entonces, aquí tenemos la carpeta ya descomprimida y nos quedan estos archivos. En especial los IMG son los que vamos a utilizar. En especial el que se llama Super, que es donde está todo el sistema. ¿Listo? Una vez mostrándote esto, recuerda este proceso, lo vamos a hacer utilizando nuestro móvil y utilizando el recovery de Fox. Listo. Entonces, si tú tienes un terminal con una SD, puedes pasar este archivo a la SD o si no, lo vas a pasar a un USB como es mi caso. Y voy a estar utilizando un OTG. Cámara principal. Voy a estar utilizando un OTG y una memoria USB. Pero primero vamos a instalar el Fox Recovery. ¿Cómo instalar el Fox Recovery? Sencillo. Vamos a la página. Vamos a la página de Google. Vamos a entrar ahí. Vamos a cancelar esto porque ya lo tenemos. Y vamos a irnos a la página de Fox. Fox Recovery. Fox Recovery. Ahí está. Vamos a darle Enter y vamos a entrar en esta opción que nos aparece. Orange Fox Recovery Download. Vamos a entrar en el apartado de Xiaomi y vamos a entrar donde nos dice el nombre de nuestro terminal. En este caso sería el Fox F3. A ver, ¿dónde estás? Creo que ya lo pasé. Foco F3. Aquí está. Mi 11X. Y ahora vamos a darle ahí donde dice Download. Download. ¿Listo? Y vamos a seleccionar donde dice United State. Y vamos a ver que ya se nos empieza a descargar. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a cancelarlo. Y nos vamos a ir a descarga. Yo lo cancelo porque ya lo tenía. Vamos a irnos a descargas. 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 Aquí lo tengo. Vamos a abrir el Orange Fox. Y vemos que aquí tenemos un archivo IMG. Ahora vamos a abrir una carpeta que se llama Platform Tools. Recuerda que todos estos archivos se los voy a dejar en la descripción para que los descargues sin ningún problema. Entonces vamos a ir a Documentos. Pues en mi caso yo lo tengo en Documentos. Una carpeta que se llama Reparar Xiaomi. Y en Platform Tools. Voy a abrir Platform Tools. Ahí está. Y voy a colocar ahí CMD. CMD. Ahí está. Y Enter. Correcto. Una vez aquí voy a colocar Fastboot Devices. Pero primero tengo que tener el terminal en modo Fastboot. ¿Cómo conectar nuestro terminal en modo Fastboot? Sencillo. Vas a presionar la tecla de volumen abajo y la tecla de apagado al mismo tiempo. Cámara principal. En este momento ya está en modo Fastboot. Pero te muestro cómo entrar otra vez. Presiona la tecla de volumen abajo y de apagado al tiempo. El terminal se va a reiniciar. Mira, sueltas la de apagado, dejas la de volumen abajo y entrarás en Fastboot. Una vez aquí en Fastboot. Pues entonces vamos a conectar el cable USB. Y dejamos el terminal por ahí. Ahora vamos a colocar el siguiente comando para verificar si nuestro terminal ya está siendo reconocido por el Platform Tools. Entonces vamos a colocar el siguiente comando. Fastboot Devices. Fastboot Devices. Ahí está. Algo coloqué mal. Fastboot Devices. Ahí está. Fastboot Devices. Ya me reconoce el equipo. Ahora vamos a colocar aquí Fastboot. Fastboot. Fastboot Devices. Y voy a dar un espacio y voy a arrastrar el recovery que ya tenía por ahí. Orange Fox. Voy a correrlo por aquí. Y agarro el recovery y lo suelto allí. Y aquí le doy a enter. Enter. Voy a esperar a que se flashee el recovery y ya les muestro el paso siguiente. Ahí ya terminó el flasheo. Vamos a colocar aquí en cámara principal. Vamos a conectar nuestro OTG al terminal y vamos a iniciar en el modo recovery. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a presionar la tecla de apagado y la tecla de volumen arriba para que se reinicie y entre en modo recovery. Ahí vemos que se reinició. Soltamos la tecla de apagado y dejamos la tecla de volumen arriba seleccionada. Esperamos a que cargue el recovery para poder continuar. Como ven, ahí ya está cargando el Fox Recovery. Orange Fox Recovery. Vamos a esperar a que nos cargue. Bueno, ahí ves. Vamos a darle ahí arriba donde dice SD Card. ¿Listo? Vamos a darle ahí donde dice listo. Entonces nos aparece algo como esto. Nosotros vamos a darle ahí donde aparece ese botecito de la basura. Una vez en el botecito de la basura, ahí, vamos a darle ahí donde dice Format Data. Vamos a colocarle Yes. La palabra Yes como nos indica ahí. Yes. Una vez escribimos esta palabra Yes. Vamos a darle a la flechita naranja que está ahí en la esquina. Y eso sería todo. Vamos a esperar a que termine. Vamos a darle ahí donde dice Back. Y ahora vamos a ir donde aparece esa carpetica. En esa carpetica vamos a irnos ahora ahí arriba donde aparece. Vamos a irnos ahí arriba donde aparece SD Card y vamos a seleccionar OTG. USB OTG. Ahí vamos a entrar en la carpeta que acabamos de pasar que sería idlotinGlobalB.0.3. Luego vamos a entrar donde dice Images. Entonces, en Images vamos a buscar la que dice Super. Entonces vamos a deslizar. Y aquí vemos que ya está la de Super. Vamos a seleccionar esa que dice Super IMG. Super IMG. Y vamos a buscar ahí la que diga Super System. Ahí está. Lo seleccionamos como está aquí. Y vamos a deslizar esa naranja. Y vamos a esperar a que termine. Este archivo la verdad se va a demorar bastante. Porque es el archivo más pesado. Pero no va a iniciar el terminal. Esa es la sorpresa. No va a iniciar. Y eso es lo importante. Porque lo que queremos hacer con esto es que por lo menos cargue el sistema para engañar MiWi y a Xiaomi. Y decirle al terminal. Ey, tú tienes la versión 12.0.3. Pero algo está pasando y no te vas a iniciar. Y una vez pase esto. Vamos a instalar el recovery que trae por defecto. Que sería el recovery de Xiaomi. Y nos vamos a meter en Connect with my assistant. Y con la herramienta de mi assistant vamos a terminar el proceso de instalación. Y vamos a irnos a Google. Vamos a entrar aquí y vamos a colocar mi firme. Mi firme. Vamos a colocar nuestro terminal. Pero esta vez vamos a irnos a SIP estable. Ajá. Felicidad. SIP estable. Y en SIP estable vamos a descargar esa versión que acabamos de descargar. Que sería la 12.0.3. Y vamos a darle ahí donde dice Download. Vamos a darle ahí donde dice Download Server Xiaomi. Y vamos a esperar a que se descargue. Vamos a cerrar esto. Y vemos que ahí ya se está descargando. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues sencillo. Vamos a reparar nuestro terminal por medio del Mi Assistant. Y ya tendríamos la versión más vieja que le corresponde a nuestro terminal. En este caso utilice la ROM India. Pero tú vas a poder utilizar la ROM que a ti te dé la gana. Porque estos procesos solamente funcionan cuando las personas tienen el bootloader abierto. Así que si tú no tienes el bootloader abierto. Ni lo intentes porque no te va a funcionar. El bootloader abierto lo único que te da a ti la opción. Es de recuperar tu equipo siempre y cuando algo pase. Después de que tengas el terminal en modo fastboot. Vas a poder hacer un montón de cosas. Así que por esa razón yo siempre recomiendo abrir el bootloader. Porque el bootloader nos va a salvar de un montón de cosas. Aquí ya se está terminando la descarga. Pero aquí acaba de terminar en el Fox Recovery. Cámara principal. Mira te muestro. Proceso finalizado. Y si nosotros le diéramos donde dice Reboot System. El terminal no iniciaría. Vamos a intentarlo. A ver. Reboot System. Ya le di Reboot System. Y vamos a ver si nos inicia el terminal. Entonces aquí lo que va a pasar es que nos va a volver al modo Recovery. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es instalar el Recovery. Que viene por defecto en nuestro terminal. El oficial de Xiaomi. Ahí está. ¿Por qué nos está volviendo al Recovery? Porque el Recovery que tengo instalado en este momento. No es compatible con Android. Creo que es el Android 10 si no estoy mal. Entonces por esa razón me reinicia el equipo. Entonces me lo vuelve a llevar al Recovery y no me deja iniciar. Y además no me va a iniciar porque todavía no está completado el proceso. Entonces voy a darle ahí arriba y voy a instalar el Recovery oficial del teléfono. Listo. Entonces voy a ir donde dice SD Card y voy a seleccionar USB OTG. SD Card USB OTG. Y en USB OTG voy a entrar otra vez donde dice ILOG in Global Images 12.0.3 para buscar el archivo boot. Entro. Voy a ir donde dice Images. Otra vez. Recuerda que el archivo boot es el archivo Recovery. En algunos terminales aparece como Recovery pero en mi caso aparece como boot. Ahí lo ves. Boot.img. Lo selecciono. Y voy a darle aquí. A donde dice Recovery Randisk. Listo. Mirad. Install Recovery Randisk. Entro en Install Recovery Randisk y ahora solo deslizo acá. Y espero a que este proceso finalice. Ahí acaba de terminar. Y ahora pues. Ahora sí acaba de terminar. Y ahora sí. Yo le doy ahí donde dice Reboot System. Se va a reiniciar. Va a intentar entrar al sistema. Pero el sistema todavía no carga. Mira te muestro. Y nos mandará a Facebook. Ahí está. Entonces. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Bueno. Entonces el paso siguiente es entrar en Google. Vamos a descargar la ROM de este terminal. Vamos a entrar en MiFirm. Esta página ya se ha vuelto famosa aquí en el canal. Porque es la que más utilizamos. Vamos a entrar ahí. Me parece MiFirm una muy buena página. Porque la verdad está muy bien organizada. Vamos a colocar aquí. Poco F3. O Mi11x. O Rhythmica 40. Es lo mismo. Bueno. Solamente tienen que verificar que sea el Rhythmica 40 normal y no el Pro. Vamos a entrar ahí. Y vamos a darle donde dice Indian. Listo. Una vez estemos ahí en Indian. Vamos a descargar la última. Vamos a ponerle la última y fue madre. Y vamos a darle ahí donde dice Download. Recuerda que ahora vamos a hacer. Vamos a darle donde dice Download Server Xiaomi. Y vamos a esperar a que se descargue. Obviamente voy a pausar todo esto para que no se demore. Y voy a pasar a descomprimirla. Listo. Vamos a darle mostrar carpeta. Y vamos a darle extraer aquí. Obviamente ya la extraje para que no se demorara tanto. Así que le voy a dar no a todo para que sea muchísimo más rápido. Una vez descomprima nos va a quedar algo como esto. Vamos a entrar y tenemos que tener todas estas carpetas. Recuerda. Ahora vamos a abrir el Mi Flash. Que es el que va a ser la maravilla. Aquí nos va a preguntar que si queremos realizar cambios en el sistema. Le vamos a dar que sí. Genial. Y vamos a darle donde dice Seleccionar. Vamos a irnos ahí donde dice Equipo. Y vamos a irnos donde dice Descargas. Y vamos a seleccionar la 12.0.3. O sea la última que acabamos de descargar. Vamos a darle un clic. Y no vayan a darle donde dice Images. Porque si no, no les funciona. Listo. Eso. Y ahora vamos a darle. Vamos a conectar ahora el móvil. Bien. Pues obviamente se encuentra en modo Fastboot. Entonces vamos a conectarlo al cable USB. Y vamos a esperar a que la herramienta lo detecte. Entonces. Ya vamos a darle donde dice Refresh. Y vemos que ya lo ha cargado. Genial. Y ahora pues nos vamos a ir. A seleccionar allá donde dice Clean Alt. Para que no vaya a bloquear el bulldozer. Y lo vamos a dar en Flash. Así de sencillo. Ay. Ojalá no dé error. Porque o si no. Coge este celular y lo parto. Lo parto. Pero bueno. Estamos instalando la versión del Miui 12.0.3. Es la primera que vino con el foco F3. Y hay personas por ahí que han estado intentando. Y dicen que no les funciona. Por lo del error del anti-rollback. Si ustedes siguen a la perfección este video. Y tienen el bulldozer abierto. Les va a funcionar. Sí o sí. Entonces. Ahí nos dio un error. Pero ya nuestro terminal. Está encendiendo. Entonces ya les muestro. En este momento. Ya nos aparece el Mi. Miri verás. Y. Y. Ya nos va a empezar a poner. El loguito de Miui 3.0. Miui 13.0. Miui 12.0. Oh. Qué bien. Qué buen inicio. Bueno. Entonces aquí. Ya lo estaba configurando. Para que no se hiciera tan demorado. Y en este momento. He instalado algunas aplicaciones. Básicas. Como Whatsapp. Instagram. Y la de GoPro. Y mira. Ahí está. Entonces. Con esto quería decirte. Que el proceso de instalación. Ha finalizado. A la perfección. En este momento. Me está pidiendo. Que actualice. Pero. Yo. No. Le voy a poner. Ninguna actualización. Solo quiero mostrarte. Para que veas. Que tiene. El. 12.0. 3. Estable. Espero que este. Espero que este video. Te haya servido. Para algo. Déjame saber. Acá abajo en los comentarios. Alguna duda que tengas. Recuerda que tenemos. Un canal de Telegram. Y también tenemos. Un canal de Discord. Por si alguna duda. Listo. Entonces. No olvides que tu alimentación. Será tu medicina. Come sano. Vive sano. Nos vemos en la siguiente.